Dicen que mi novia es una puta, que le gusta rastrillar y vacilar Que janguea todos los fines de semana, siempre bebe y nunca para de fumar Pero la tuya tampoco es una santa, ni con Barbie le gusta jugar Si la mía es puta, pues la tuya es más puta, así que de puta no me vengas a hablar Dicen la mía es una puta, la tuya es más puta que la mía Es una puta, la tuya es más puta que la mía Es una puta, la tuya es más puta que la mía Del más cabrón se sacó la de teña Si la mía es una puta, la tuya es más puta que la mía Es una puta, la tuya es más puta que la mía Es una puta, la tuya es más puta que la mía Del más cabrón se sacó la lotería Si fuma y si fuma chicha, no importa si ella tiene cara de bicha Yo siempre le doy lo que ella necesita